Quien nos esté viendo puede pensar que estamos en la consulta de un médico, pero usted no es médico, usted es sacerdote. Sí, suena solemne. Lo de sacerdote es más bien un lenguaje precristiano, pero sí. Sí, ¿cómo le tengo que llamar? No, hombre, yo diríamos que ser un animador, un coordinador de los grupos cristianos. Estamos en Nador, que es la primera ciudad importante que hay en Marruecos una vez se atraviesa la frontera por Melilla. Exactamente, ciertamente a 12 kilómetros de Melilla. Creo, padre Esteban, que usted conoce bien las condiciones de vida de los inmigrantes que llegan hasta Marruecos con el deseo de saltar la valla. ¿Cuáles son las condiciones de estos inmigrantes? La palabra que me vendría es dramática, de una precariedad total, de unas condiciones de vida durísimas, especialmente en el invierno, en que tienen que estar en estos montes. La única casa en el monte por la noche son piedras y plásticos que nosotros damos la medida en que la vigilancia policial nos lo permite y lo valoran una manta y un plástico aquí es un tesoro. ¿De qué manera ayudan ustedes a los inmigrantes que están en esas condiciones? De cuatro maneras. Primero, acompañar a los inmigrantes en todo el proceso en el sistema sanitario Marroquí. Segundo, atenderlos 24 horas con un servicio telefónico de urgencia a las necesidades más graves. Tercero, distribuir los materiales necesarios para que nos agrave su situación. Y cuarto, sensibilizar los grupos sobre los problemas sanitarios que pueden tener más graves como el SIDA y otras enfermedades. ¿Quién paga toda la asistencia médica que ustedes les están dando a los inmigrantes? Gracias a la mediación de Médicos sin Frontera, logramos un proyecto a dos años con la cooperación suiza. ¿Cooperación suiza? Del gobierno suizo. ¿A les paga el gobierno suizo a ustedes? Sí, sí, sí. Y le agradecemos muchísimo. ¿Qué enfermedades son las más comunes que se encuentran entre los inmigrantes? Las derivadas de enfermedades de piel y vías respiratorias. Sarna, por ejemplo, ese es un capítulo, las derivadas de sus condiciones de vida. Pero después, el otro capítulo son las heridas, derivadas también ya de los intentos de pasar la valla. Son casi todo heridas de, diríamos, de traumas, de traumatología, en las piernas, en los brazos, en las cabezas. Hemos visto también ojos perdidos por balas de goma o pelotas de goma. Hemos visto, parapléjicos, hemos visto maxilares totalmente destrozados, como Gastón, que tuvimos que hacer una operación en una clínica privada, haciendo una colecta de dinero. Gastón era un joven que había... Es un joven, sí. Que había recibido una paliza o... Sí, entramos ahí en el capítulo de cuál es la causa. Todos los inmigrantes que recibimos y atendemos tras los intentos de valla en el hospital Hassaní, sino todos, la mayoría de los golpes, ellos los atribuyen a golpes de las fuerzas auxiliares marroquí y, en el caso de los ojos perdidos, a las balas o a las pelotas de goma de la Guardia Civil. Y nosotros testimoniamos lo que ellos dicen. Tienen tanto derecho a que se conozca su versión como la policial, pero lo que no hay derecho es ocultar su versión. Yo creo que esto hace caer en la cuenta, una vez más, de la necesidad de observadores imparciales en el terreno con plena autorización. Yo creo que en un sistema democrático que los dos países dicen tener, pues es normal que permitan observadores que puedan dar fe de lo que ven con muchas más constataciones in situ. Supongo que usted ahora ha visto esta fotografía del último gran salto masivo. Solo se nos ha hablado de los que han saltado, pero no se nos ha explicado si por el camino, igual, alguna de estas personas ha sufrido algún daño. Evidentemente, 50 en concreto fueron los trasladados al Hospital Hassaní. ¿Le consta que en este salto muriese alguien? Me consta, no. Algunos emigrantes hablan de dos muertos. ¿Y ese rumor usted teme que se confirme? Temo, claro que lo temo. Pero no quisiera afirmar algo que todavía no tengo el dato. De todas maneras, hay muchos aspectos del problema. El de los heridos, que están vivos y que no están suficientemente atendidos, es prioritario. ¿Entiende usted que a pesar de los peligros que tiene saltar una valla como la de Melilla, pues los inmigrantes que llegan hasta aquí sigan totalmente dispuestos a saltarla? Hombre, lo entiendo perfectamente. En primer lugar, llegar hasta aquí supone seis meses, cinco meses de un esfuerzo tremendo. Su familia y su comunidad ha puesto en él la esperanza de un futuro para ellos. Saben que hay gente que lo logra. Es un viaje que se lo han planteado como de no retorno. He visto una mujer embarazada que intentó pasar la frontera. He visto a Mirel que lo logró, pero que tenía la tibia fracturada. Y me dijo aquella frase, si no veo Melilla, no puedo dormir. Que me hizo pensar en cómo tiene psicológicamente metida esa idea. Entonces, después, a los pocos días, habiéndola dejado con dos muletas en el monte, pues intentó saltar y saltó. Y está en Melilla. Puede haber quien nos vea y piense, bueno, yo no sé por qué estos inmigrantes que han llegado hasta esta última puerta antes de llegar a Europa han venido voluntariamente. No sé por qué tienen que recibir la ayuda de nadie, porque estos señores lo que quieren es conseguir algo que hoy las leyes de mi país dicen que es ilegal. Yo diría, es verdad que hay que ser realista, que no puede haber una... ¿Libre tránsito de las personas? Diríamos no planificado, no planificado. Pero eso es una cuestión y otra es que la contención de ese libre tránsito sea a costa de cualquier cosa. Imagínense que ahora le dan poder ejecutivo para intentar solucionar esto. ¿Qué haría? ¿Por dónde empezaría? Antes de que medidas concretas se necesita una educación del deseo a nivel mundial a grandes dosis. La solidaridad del futuro, a diferencia de la solidaridad del pasado que era distribuir, es ir contra nuestros propios intereses y con nuestros propios deseos. Europa tiene problemas, pero el gran problema mundial no es Europa. El gran problema mundial es el 80% de la humanidad que no disfrutan de los bienes que disfrutan el otro 20%. Y si hay crisis, vamos a compartir la crisis con el que tiene una crisis peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!